Educación y calidad de vida para San Martín. Continuamos garantizando el acceso a la tecnología y la informática. Entregamos 88 laptops XO a alumnos del nivel primario de Ulapes y El Balde. Y la gran noticia, por supuesto, es haberle traído energía eléctrica, que es una bendición para la gente. Más entrega de computadora, más entrega de herramientas, en fin. Realmente ha sido una muy buena tarea la que realizamos acá. Además, dejamos habilitada la nueva oficina de ambiente municipal. Inauguramos obras de electrificación rural en el paraje El Balde. Gobierno del Pueblo de La Rioja.